Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Ya estamos aquí un día más con contenido de FIFA 19 Ultimate Team. En el vídeo de hoy vamos a ver si merece o no la pena hacer a David Luiz Flashback, que bueno, vale como 300 y pico mil monedas. Y vamos a ver qué otras opciones reales hay en el mercado, más o menos por el precio que vale hacer a David Luiz y más o menos con su número. Y bueno, veremos si merece o no la pena hacerlo, qué consejos os doy yo para que lo hagáis y qué consejos os doy yo para que no lo hagáis, dependiendo de vuestra situación. Y bueno, pues nada, que quedan dos días para poder hacerlo y que vamos a empezar con el vídeo. Antes, lógicamente, si os molan este tipo de vídeos y queréis que os dé mi opinión acerca de los SBCs que vayan saliendo a lo largo de FIFA 19 Ultimate Team, pues simplemente tenéis que dejar un buen like para que el vídeo tenga apoyo y yo vea que os mola. Suscribíos al canal si no estáis suscritos y bueno, es el primer vídeo mío que veis y os mola y tal. Y si ya estáis suscritos, activad la campanita para que YouTube avise, que si no, ya sabéis que no vais a ver un vídeo porque no os va a avisar nunca. También quiero que me dejen en los comentarios si no os lo habéis hecho, por qué razón y si os lo habéis hecho, por qué razón. Así que, bueno, podemos leer los comentarios y ver un poquito qué ha hecho la gente. Lo primero que hay que hacer en estos casos, pues lógicamente es ir a Fudbin o cualquier página de este estilo y ver qué es lo que nos va a costar hacer a David Luiz. En este caso serían 320.000 monedas en Play y en Xbox y 400.000 en PC, que ya sabemos que está todo bastante más caro. También os digo que este David Luiz Flashback sería bastante más barato si las medias 84, 85, 86 y todos estos no estuviesen tan inflados por culpa del SBC de icono base asegurado. La verdad es que ha inflado mucho el precio del mercado este SBC y eso hace que, claro, al pillar media 84 y tal para David Luiz, pues David Luiz sea mucho más caro. Pero si acabase el icono antes que se acabase David Luiz, yo aconsejaría que esperara ahí, pero como David Luiz sacaba antes que la mejora de icono base, pues su precio no va a bajar. Así que, si lo queréis hacer, lo tenéis que hacer más o menos por este presupuesto. Ya os digo que sería como mucho, 250 o cosas así, si no estuviese la mejora de icono o eso opino yo. Ya es que está en las medias 84 muy cara, 8.000 y pico monedas cuando ha habido veces que han estado por la mitad o incluso menos. Otra cosa buena que tiene este SBC, que es bastante importante, es que te dan un megasobre, un sobre de 45.000 y un sobre de 55.000, un megasobre único. En los que podemos rentar algo este David Luiz, incluso si tienes mucha suerte, pues te puedes salir gratis o salir ganando y tal. Pero teniendo mala suerte, pues más o menos 50.000 monedas de todos estos sobres se pueden sacar teniendo mala suerte. Y si ya tienes muy pocas, pues bueno, por lo menos te quitan las 20.000 monedas esas de pico y te cuesta unas 300.000 monedas de David Luiz. Sabiendo ya lo que vale David Luiz o lo que vale hacer a David Luiz en el mercado, recordando siempre que es intransferible, vamos a ir a hacer una búsqueda de jugadores transferibles. Es decir, que si nos cansamos de ellos o si no nos molan, los podemos vender, cosa que no podemos hacer con David Luiz. Que estén más o menos en ese nivel de calidad para tu plantilla en cuanto a centrales y que además estén más o menos por el precio de esas monedas. Hay muchísimos, yo he puesto de límite 350.000 monedas y de mínimo 50.000, ¿vale? Hay muchísimas opciones. Es cierto que no todas dan las prestaciones que da David Luiz, pero sí que hay opciones que pueden rentarnos bastante. Y ahora voy a decir cuáles son. Empezamos con Ramos. Ramos me parece quizás no en ritmo, ni en tiro, ni en pase, ni en regate. Mejor que David Luiz, pero me parece, bueno, uno de los mejores centrales. Y si os sirve con Ramos, yo no me gastaría esas monedas en David Luiz, ni de coña, estando a Ramos. ¿Qué pasa si tenéis a Ramos y lo queréis acompañar de, por ejemplo, a David Luiz? A ver, es todo muy relativo ya que podéis acompañarlo y podéis hacerlo si os da la gana. Y si queréis a David Luiz porque o lo añoráis de otra FIFA o porque os mola David Luiz o porque os sobran las monedas. Lógicamente David Luiz es buenísimo y lo podéis hacer. A lo que vengo es a que hay bastantes centrales que por un precio parecido al de David Luiz os van a dar unas prestaciones muy parecidas también. Y que quizá es mejor comprar un central transferible que te da las mismas prestaciones que David Luiz o parecidas que hacer a David Luiz por si luego lo queréis vender. Que ya sabéis que no se puede. ¿Con esto os digo que no hagáis a David Luiz? No, con esto os digo que sí. Lo vais a hacer simplemente porque veis que es muy bueno y tal. Pues hay centrales en el mercado que son igual de buenos o muy parecidos a David Luiz y que valen un poquito menos y además se pueden vender. Entonces, si lo vais a hacer por eso, yo os recomiendo que no lo hagáis. Os recomiendo que viquéis y hay algún central de todos estos que hay aquí y que os voy a recomendar yo ahora mismo. Los tengo ya por aquí apartados. Ya lo estamos viendo por aquí. Ahora, le queréis hacer a David Luiz porque es David Luiz. Porque además es bueno y porque os apetece o porque viene bien para la química o porque lo queréis en vuestra plantilla por X motivos. Hacerlo porque merece la pena. Es bastante bueno y ya estamos viendo que los centrales que están a un nivel parecido al de David Luiz valen más o menos, pues eso, 300.000 monedas. Así que lo podéis hacer, pero si lo vais a hacer simplemente porque es bueno y no importa que sea David Luiz, ni no importa que sea Flava ni nada, tenéis otras opciones. Como por ejemplo, la primera, Banjik. Banjik es un central que, aunque no es igual de bueno en tiro, que David Luiz tiene bastante buen, muy buen tiro, ni en pase, ni en trato de balón, ni en regate, defensivamente es un animal. Y Banjik a 85, ya es un animal, este a 88 es una auténtica bestia. Es cierto que no tiene tantos stats totales como David Luiz, que lo estoy viendo aquí, que tiene 2.381 y este solo tiene 2.095. Ya, pero hay que entender que es, en cierto modo, por el tiro, por el pase y el regate que tiene por encima de Banjik. Pero defensivamente son muy parecidos, por arriba son muy parecidos y tal. Otra opción, otra opción que es un poquito más complicada de compenetrar por el tema de la química, ya que aunque sea brasileño no tiene una buena liga, como es la liga de Portugal, es Eder Militao. Que para mí sí que se asemeja muchísimo a David Luiz. Pierde en tiro, es cierto, pero luego gana en ritmo, gana en pase, gana en regate, gana en físico. Y aunque tenga un poquito menos de defensa, para mí Eder Militao es la mejor opción de estas tres. Es para mí la mejor opción, además es transferible, vale 292.000 monedas, es un animal, muro, una bestia. Yo siempre que me encuentro me destruye en defensa y además, fijaos que tiene unos stats in game totales muy parecidos a los de David Luiz. Y además se puede vender. ¿Qué pasa? Pues bueno, que es cierto que Banjik, que es la opción más barata, no da esas prestaciones de ritmo, tiro, pase y regate. Pero es muy, muy bueno defendiendo. Entonces, estas son las dos opciones más recomendables que yo veo para suplir a David Luiz, si os lo queréis hacer, simplemente porque creéis que es el mejor central. Bueno, pues estas dos son muy parecidas y las podéis vender. Pero, pero, si queréis hacer a David Luiz, pues lo podéis hacer y, de hecho, yo lo voy a hacer y lo vamos a ver en este vídeo. ¿Y por qué lo voy a hacer yo? Bueno, pues entre otras cosas, porque me viene bien para la plantilla, me viene bien para la química y porque a mí me mola mucho David Luiz. Me parece una carta bastante chula y quiero tenerla simple y llanamente. No porque sea el mejor central que hay en el juego y tenga que hacerlo por el precio que tiene, que me parece un poquito caro. Y ya os digo que me parece que está inflado, sobre todo, por el tema de que hay, bueno, pues de que está el SBC de icono base y que ha inflado bastante el precio. Vamos a entregar la primera plantilla. No sé si esas son las opciones más baratas que hay para hacerlo, pero bueno, yo he ido completando con lo que tenía en el club, de la forma en FUTBIM. Salen las opciones más baratas para hacerlo y ya os digo que está todo bastante caro. Recogemos este mega sobre, vamos ahora a entregar la de Brasil, que creo que también la tengo completa, efectivamente. Y aquí vamos a recoger el mega sobre único. Y ahora para poder entregar la de la Premier necesitamos, además de la plantilla media 84, un IF, ¿vale? Un IF de media 84 en mi caso, que no tengo en el club, ¿vale? Veis que voy a entregar a Bailey, voy a entregar a Chilwell Rojo porque ya no me hace falta ya que tengo a Martelo. Y para poder tener el IF lo que voy a hacer, que esto lo podéis hacer no solo para este SBC sino para cualquiera, es irme a las ocasiones de truque de FUTB que estas no las estoy haciendo en esta ocasión porque me parece que los jugadores que hay, la verdad es que no son nada, nada bueno. Entonces como no son nada buenos y no me interesa, pues nada más que de jugar me han ido dando, como veis, de estas de truque, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer simplemente es entregarlo y conseguir a Michi Batshuayi que me va a ahorrar unas 40.000 monedas finales a la hora de, bueno, de hacer este SBC. Y me viene bien, me viene bien rentarlo de esta manera ya que podría conseguir tres más y sacarme un mega sobre único, pero creo que me va a rentar más, bueno, coger a este Michi Batshuayi y ahorrarme también esas 40.000 monedas más o menos que vale el medio 84 en el mercado. Como veis, es caminante, sí, tal, se va a abrir, lo vamos a ver también ya que estamos. Y como digo, pues me viene bastante bien simplemente para eso, ¿no? Para poder sacar más barato el SBC de David Luy. Así que si tenéis truque, no os mola ninguno de los que hay y tal, y no quería regar con un sobre, pues podéis hacer esto que la verdad va a venir bastante bien y os va a quitar una monedilla. Lo guardamos en el club y ahora lo vamos a entregar en la plantilla, lógicamente, y no sé por qué me he salido. Y así de esa manera pues vamos a tener, como digo, un David Luy un poquito más barato con una media 84 Bits que no nos ha costado nada, simplemente entregando esos cuatro truques. Si lo estáis consiguiendo todo, pues de hecho incluso podéis hacer este y luego sacaros a Juan Jesús que es buen central y tal. Pero bueno, en este caso yo lo que he hecho ha sido esto, esta es la plantilla que he hecho y ya podemos entregarla. Y de esta manera nos dan un sobre de 45.000 para completar y tenemos el flashback de David Luy, que la verdad está bastante bien, es un central que es bastante top y que yo quería tener en mi plantilla. Y lógicamente vamos a ver cómo se abre este David Luy flashback, que la verdad es una auténtica maravilla y como digo tenía muchísimas ganas de tener. Lógicamente ahora vamos a abrir también su sobre, a ver si tenemos suerte y podemos rentabilizar un poquito esta inversión. Bueno, ya estaría por aquí David Luy, la vamos a saltar, vamos a darle a guardar para meterlo en el club y vamos a ir a abrir los sobres a ver si tenemos un poquito más de suerte y podemos, como digo, rentar algo los sobres. Vamos a empezar con el mega sobre, que para mí es el peor de todos y a ver si aunque sea sacasemos un caminante que nos vendría muy bien, además están todos super caros. Bueno, el mega sobre no camina, sí que es panel al menos, si es medio 85 valen bastante caro. Español, lateral derecho y tenemos a Carvajal, un Carvajal que también vale muchísimo, incluso más que algunas medias 85 posiblemente. Así que empezamos bien, la verdad, no es caminante, lógicamente, pero sí que nos viene genial porque es bastante, bastante caro, como digo. Además en estas obras, bueno, también vienen contratados, formas físicas que siempre vienen bastante bien. Una deza de cazador, genial, mil monedica. Bueno, la verdad es que no está nada mal, voy a descartar esto por aquí y vamos al lío. Y, venga, vamos allá, vamos a por el sobre de 45.000 y dejamos el de 55.000 para el final. Sobre de 45.000, no camina tampoco y ni siquiera panela el de 45.000, madre mía, qué desastre. Hemos pasado un sobre buenísimo, un sobre regulero, regulero. Tenemos a Gelson Martins, perdón, y posiblemente no me dé con estos sobres para rentar a David Luigo, que me salga bastante más barato. Pero bueno, no pasa nada. De todas formas, como digo, algunas monedillas se sacan fácil. Y vamos allá a abrir el último sobre y con él terminamos el vídeo. Último sobre, sobre de 55.000. Él tampoco camina, me cago en la leche. Y tampoco panela. Ay, madre mía, qué robo lo más caro. Entonces, al final, va a ser, va a ser Carvajal. Bueno, no hemos rentado una mierda, ya habéis visto que los sobres, teniendo suerte, podéis sacar algo tocho y que salga gratis. Pero también podéis tener mala suerte y que no salga nada. De todas formas, yo no me quejo mucho, ya que haciendo, por ejemplo, a Crespo, me tocó Heumison Outliner, que valía un millón y pico. Así que, de momento, no me voy a quejar, no me voy a quejar mucho. Y ya está, esto lo vamos descartando, que no me interesan en el club. Y nada, chavales, esa es mi opinión acerca de David Luiz. Esto es lo que yo he sacado haciéndolo. Y nada, espero que os haya molado el vídeo. Si ha sido así, dejad un like, dejad por qué lo habéis hecho en los comentarios o por qué no lo habéis hecho. Y suscribáis al canal si no estáis suscritos. Esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo en el canal. Un saludito y hasta entonces. Chao. Chau.